Hey que tal a todos, ¿cómo están? Aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale de la semana 6 del paso de batalla Premium. En caso de que este video les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver cómo es que se resuelve este reto. En un principio no iba a ser este video, pero he visto varios comentarios en los videos recientes que han solicitado ayuda porque no está quedando muy claro. Así que no me cuesta nada hacerlo, y entonces vamos a ver de qué se trata esto. A lo que se refiere esta reta es que debes subir a lo alto de diferentes montañas o cumbres que existen en distintos puntos del mapa. Siendo mucho más específicos, todo esto se refiere a la parte oeste que está llena de estas pequeñas montañas. Lo único que tienes que hacer es subir a lo alto de estas o caer desde que sales del autobús y una bandera se activará en el asta que está en la cima. Ahora solo tienes que juntar el número que te indican, no tiene que ser en la misma partida, lo pueden hacer en varias, y listo. No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción a la izquierda, o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale y Destiny 2 aquí en el canal. Nos estamos viendo pronto, chao.